Muy buenas tardes. Iniciaremos con la lectura del protocolo de presentación y apertura de proposiciones de la Licitación Pública Nacional E38-2019. Su servidor, Ingeniero José Luis Méndez Robelo, Subdirector de Comunicaciones del Centro SCT Chiapas, preside este acto. Este acto se llevará a cabo, confirmo en lo previsto en el numeral 16 de la sección quinta, actos públicos, del acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015. Asimismo, atento a lo establecido en el inciso B numeral 6 y 8 de la sección segunda, reglas generales, para el contacto con particulares del acuerdo por el que se modifique el diverso que expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero de 2016. Asimismo, en cumplimiento con el último acuerdo por el que se modifique el diverso publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2017. De acuerdo a los siguientes puntos, que los servidores públicos en el contacto con particulares deben observar el presente protocolo y que este puede ser consultado en la sección de la Secretaría de la Función Pública, que se encuentra en el portal de la Ventanilla Única Nacional a través de la Liga www.gov.mx.sfp. Asimismo, los servidores públicos deberán informar a los particulares la fecha de la publicación de este protocolo en el Diario Oficial de la Federación, que a fin de promover las mejores prácticas inventarias de combate a la corrupción y prevención de conflicto de interés, en los procedimientos que a continuación se enuncian, reuniones, visitas y actos públicos, serán videograbados. Que las videograbaciones de las reuniones, visitas y actos públicos podrán ponerse a disposición de las autoridades encargadas de verificar la legalidad de dichos procedimientos y podrán ser utilizadas como elemento de prueba. Efecto de lo anterior, dichas videograbaciones deberán conservarse en los archivos de la unidad administrativa que las haya generadas. Que los datos personales que se recaben con motivo del contacto con particulares serán protegidos y tratados conforme a disposiciones jurídicas aplicables. Que tienen derecho a presentar queja o denuncia por el incumplimiento de obligaciones que advierten en contacto con los servidores públicos ante el órgano interno de control correspondiente o bien a través del sistema integral de quejas y denuncias ciudadanas establecido mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2015. Se les informa a los participantes que una vez iniciado el acto público, no se permitirá el acceso a ninguna otra persona o servidor público ajeno al acto. Se les solicita a los participantes y observadores externos que se registren en la lista que a efecto se elaboró, asentando con sus nombres completos el carácter, cargo o puesto directivo con el que participan. Para este acto de presentación de apertura de proposiciones hay 51 empresas registradas a través del portal de Compranet no hay empresas registradas para esta licitación. en la ciudad de Tusta Gutiérrez, Chiapas siendo las 18 horas del 27 de febrero de 2019 en el Auditorio Ingeniero Luis Enrique Bracamontes Galvez del Centro S7 Chiapas reunidos junto con un servidor el ingeniero Ramón Rafael Martínez Abadía presidente de obra el ingeniero Romeo España Espinosa residente general de Carreteras Alimentadoras Tufla buenas tardes, bienvenido la licenciada Alma Rosa Estudillo Gutiérrez jefe de la unidad de asuntos jurídicos bienvenido, buenas tardes el ingeniero Gilberto Pérez Soto encargado del departamento de contratos y estimaciones buenas tardes, bienvenido el ingeniero Yekmi Pérez Maldonado en representación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción reunidos para realizar el acto de presentación y apertura de proposiciones que tendrá como objeto recepcionar y de revisar las propuestas presentadas sólo para el efecto de hacer constar la documentación presentada por los visitantes sin entrar a su análisis técnico, legal o administrativo en relación a la licenciación pública nacional E38-2019 relativo a los trabajos de conservación y reconstrucción de terracerías, obras de drenaje y pavimentos del camino El Salvador Embarcadero Jérico Loma Bonita del kilómetro 1 más 3 ceros al kilómetro 13 más 3 ceros tramos aislados del municipio de Villacorzo en el estado de Chiapas a continuación se hará el pase de lista de los participantes y recepción de las propuestas en sobre cerrado Juan Gabriel Pararoni Radigado en representación de ingenieros Darinel Ramírez Ruiz se recibe propuesta Construcciones y maquinaria del sudeste SADCB ingeniero Freddy Molina Aguilar se recibe propuesta Dragados, obras y proyectos San Sebastián SADCB Frank y Guillén Lucamente se recibe propuesta Constructora y arrendadora Maya SADCB ingeniero Manuel de Jesús Molina Contiño se recibe propuesta Construcciones Orbre SADCB ingeniero Hernán Domínguez Moguel ya sigo ¿no? ¿ya? ¿ya? Beltran Construcciones y Servicios SADCB ingeniero Luis Fernando Arguello Padilla se recibe propuesta Gilberto Cruz Reyes la presentación de la licenciada con vigenciado José Manuel Cruz Reyes se recibe propuesta FACSIS Construcciones SADCB ingeniero Mario Eduardo Foquiño se recibe propuesta Dilúe Proyecto y Construcciones SADCB ingeniero Carlos Mauricio Valcaza se recibe propuesta Proyecto Supervisión y Construcción de Caminos SADCB y Limaldo Construcciones del Sudeste SADCB el licenciado Orquilla Ruiz Morales se recibe propuesta Infraestructura Sostenible Infraestructura Sostenible en Tamarco SADCB ingeniero Luis Gerardo ¿ya? ¿me entregó? sumar organizaciones SADCB sumar organizaciones SADCB sumar organizaciones SADCB perdón sumar sumar licenciada Adriana Patricia Térez Sánchez se recibe propuesta Grupo SIGSAL SADCB ingeniero Germán Camacho Tirado se recibe propuesta Constructor Arramica SADCB ingeniero Rogerio Flores Montales se recibe propuesta Comunicidad Gráfica SIGSAL SADCB Comunicidad Gráfica SIGNAL SADCB consultando con constructora y pavimentadora Rajanses se recibe propuesta Constructora Ruiz Tristales ingeniero Roberto Luis Alvores se recibe propuesta Grupo Constructora de la Ristiera SADCB ingeniero Miguel Martín Gómez se recibe propuesta Victorias Compañía Constructora del Sureste SADCB ingeniero Hugo Armando Gallego se recibe propuesta Constructora Desarrollo Urbano y Servicios del Sureste ingeniero Esaú Morales del Incapio se recibe propuesta Edisberto Solís Domínguez su representante Verónica García Peña entrega propuesta grupo integrado por LFC 30 Construcciones y Servicios y GPM Obras, Proyectos y Consultoría ingeniero Gerónimo Gutierrez se recibe propuesta ingeniero José Seín Villanueva Carrasco representación Arquitecto Germán Arauco se recibe propuesta Mael Diseño Integral en el Proceso de Construcciones se recibe ingeniero Jesús Antonio Gómez se recibe propuesta Victorino Estrada Dicci se recibe propuesta Grupo Constructor Frontera Sur S.A.D.C.B. ingeniero Joaquín Ruiz Narváez se recibe propuesta Constructora Grupo Real de Chiapas S.A.D.C.B. licenciada Luisa Gabriela Bárquez Morales se recibe propuesta Construcciones 30 de Noviembre ingeniero Eliseo de la Cruz Gómez se recibe propuesta Supervisión y Construcciones Dimaco S.A.D.C.B. Comercializadora y Constructora Roca S.A.D.C.B. se recibe propuesta Marco Alberto Grajales Molina Mario Alberto Valle Urbina Construcciones S.A.D.C.B. ingeniero Franklin Vascasio Hernández se recibe propuesta Clemente García Construcciones S.A.D.C.B. ingeniero Alberto La Vendanga se recibe propuesta Constructora Constructora Lau del Sureste S.A.D.C.B. ingeniero José Alfredo Álvarez Castellano se recibe propuesta Grupo Fernández González S.A.D.C.B. arquitecto Mario Octavio Ventura se recibe propuesta K.I.F. Constructora y Comercializadora S.A.D.C.B. se recibe propuesta Construcciones Górez S.A.D.C.B. se recibe propuesta K.I.F. Constructora y Comercializadora S.A.D.C.B. arquitecta Lorena Lisbeth se recibe propuesta Grupo IAXO S.A.D.C.B. Contadora Indira Jesús Garrido se recibe propuesta Grupo Morga Construcciones Obra Civil Edificación Urbanización y Proyectos Arquitectónicos S.A.D.C.B. se recibe propuesta Giovanni Candelario Gómez Líbano y Constructora General de Chiapas S.A.D.C.B. se recibe propuesta Belcap Ingeniería del Sur S.A.D.C.B. Nuestra Alejandra Rosales Flores se recibe propuesta NASA Infraestructura S.A.D.C.B. licenciada Susana Juana Alexander Juana 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 Susana Ah, perdón Susana Ah, bueno Grupo Constructor e Inmobiliario Cabá de México Carla Méndez Pérez Carla Méndez Pérez se recibe propuesta Sonia García Morales Ingeniero Román Sánchez Marroquín se recibe propuesta Rubén Ruiz Ramírez se recibe propuesta Grupo Constructor Ingeniero Quetzales del Sur S.A.D.C.B. Ingeniero Ángel de Jesús Hernández se recibe propuesta Arrendadora y Construcciones de Obras Civiles C.C.T.U.S. de Chiapas Porte Humberto Martínez se recibe propuesta F.G. Construcciones S.A.D.C.B. Ingeniero Gerardo López Germán se recibe propuesta Constructora El Cantor S.A.D.C.B. Ingeniero José Julián Sandoval se recibe propuesta Constructores y asesores de Pantelón S.A.D.C.B. Ingeniero Octavio Buclín Molina se recibe propuesta Ya todos entregaron su propuesta No faltó nadie ¿Sí? ¿Quién? Asesoría y supervisión ¿Perdón? Asesoría y supervisión Asesoría y supervisión Está en su resta Ingeniero Francisco Javier Se recibe propuesta ¿Ya? ¿Todos? Ok, ¿puedes proceder a la apertura de los sobres, por favor? Hay diez, señor Se felicita a los participantes de Pantelón A un representante común para la rúbrica de la Carta de Proposición y Catálogo de Conceptos Para que podamos continuar con Este acto se necesita designar un representante común ¿A quién se propone o a quién propone? ¿Qué falta? ¿A quién? ¿Está con el sobrado o no? ¿A quién? 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 Tóganse de acuerdo porque si no no podemos continuar si no se nombra un representante común Voy a Insisto, se necesita un representante común para la firma la rúbrica de la Carta de Proposición y Catálogo de Conceptos Perdón No, tiene que ser de consenso de ustedes A ver, ¿quién te propone, por favor? ¿Alguien que le guste las manos? ¿Los demás están de acuerdo? ¿Sí? 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 ¿No se quiere nombrar un representante común? Javier Javier ¿Te ventes otro? ¿Te ventes otro? Sí ¿De qué empresa? Proyecto de Construcción Proyecto de Supervisión Tiene el grupo con Grimato Proyecto de Supervisión y Construcción de Caminos Proyecto de Independiente ¿De qué es lo que lee? El que es técnica y yo también ¿Ya? ¿Ya? Acharle el quiebre Yo les voy a ir poniendo en este lado para que no se sí Vamos a barrer Grupo Giasco Giaxo SADCB presenta una proposición por un importe total de 3 millones 268 mil 68 pesos con 65 centavos. Grupo Morga Construcciones, Obras Civiles, Edificación, Urbanización y Proyectos Arquitectónicos SADCB presenta una proposición por un importe total de 3 millones 387 mil 140 pesos con 23 centavos. Arrendadora y Construcciones de Obras Civiles, CETUX de Chiapas SADCB presenta una proposición por un importe total de 3 millones 94 mil 12 pesos con 56 centavos. Construcciones Herbre SADCB presenta una proposición por un importe total de 3 millones 368 mil 322 pesos con 80 centavos. Dilúe Proyectos y Construcciones SADCB presenta una proposición por un importe total de 3 millones 451 mil 491 pesos con 17 centavos. Construcciones Herbre SADCB presenta una proposición por un importe total de 3 millones 679 mil 263 pesos con 22 centavos. Construcciones Herbre SADCB presenta una proposición por un importe total de 4 millones 613 mil 650 pesos con 77 centavos. Construcciones Herbre SADCB presenta una proposición por un importe total de 3 millones 371 mil 456 pesos con 78 centavos. Construcciones Herbre SADCB presenta una proposición por un importe total de 3 millones 371 mil 456 pesos con 78 centavos. Construcciones Herbre SADCB presenta una proposición por un importe total de 4 millones 371 mil 456 pesos con 79 centavos. Construcciones Herbre SADCB presenta una proposición por un importe total de 3 millones 604 mil 400 pesos con 29 centavos. Construcciones Herbre SADCB. Construcciones Herbre SADCB presenta una proposición por un importe total de 5 millones 335 mil 813 pesos con 82 centavos. Construcciones Herbre SADCB. Construcciones Herbre SADCB presenta una proposición por un importe total de 3 millones 556 mil 752 pesos con 30 centavos. Construcciones Herbre SADCB. Construcciones Herbre SADCB presenta una proposición por un importe total de 3 millones 166 mil 181 pesos con 7 centavos. Construcciones Herbre SADCB presenta una proposición por un importe total de 2 millones 424 mil 992 pesos con 31 centavos. Construcciones Herbre SADCB presenta una proposición por un importe total de 3 millones 155 mil 456 pesos con 78 centavos. Construcciones Herbre SADCB presenta una proposición por un importe total de 3 millones 613 mil 650 pesos con 77 centavos. Supervisión y construcciones Dimaco S.A.D.C.B. presenta una composición por un importe total de 4 millones 51 mil 247 pesos con 64 centavos Valle Urbina Construcciones S.A.D.C.B. presenta una proposición de 3 millones 413 mil 296 pesos con 75 centavos Giovanni Candelario Gómez Líbano presenta una proposición por un importe total de 3 millones 656 mil 926 pesos con 20 centavos Grupo Fernández González S.A.D.C.B. presenta una proposición por un importe total de 3 millones 336 mil 790 pesos con 27 centavos Construcciones Gómez S.A.D.C.B. presenta una proposición por un importe total de 4 millones 53 mil 257 pesos con 74 centavos Constructora Laúm del Tureste S.A.D.C.B. presenta una proposición por un importe total de 2 millones 292 mil 372 pesos con 83 centavos Clemente García Construcciones S.A.D.C.B. presenta una proposición por 3 millones 392 mil 727 pesos con 75 centavos Comercializadora y constructora Roca S.A.D.C.B. presenta una proposición por un importe total de 3 millones 190 mil 863 pesos con 6 centavos Mario Alberto Grajales Molina presenta una proposición por un importe total de 3 millones 386 mil 337 pesos con 23 centavos K.A.D.C.I.F. Constructora y comercializadora S.A.D.C.B. presenta una proposición por un importe total de 3 millones 664 mil 153 pesos con 69 centavos Harry Construcciones S.A.D.C.B. presenta una proposición por un importe total de 3 millones 646 mil 190 pesos con 65 centavos Asesoría y supervisión del sureste S.A.D.C.B. presenta una proposición por un importe total de 2 millones 308 mil 461 pesos con 2 centavos Maes Diseño Integral en procesos de construcciones S.A.D.C.B. presenta una proposición por un importe total de 5 millones 679 mil 666 pesos con 92 centavos José C.A.D.C.I.F. Construcciones S.A.D.C.B. presenta una proposición por un importe total de 3 millones 653 mil 100 pesos con 91 centavos L.A.D.C. Construcciones S.A.D.C.B. y G.P.M. Obras Proyectos y Consultoría S.A.D.C.B. presenta una proposición por un importe total de 2 millones 584 mil 545 pesos con 18 centavos Grupo Construcciones S.A.D.C. Construcciones S.A.D.C.B. presenta una proposición por un importe total de 3 millones 707 mil 393 pesos con 26 centavos Grupo Construcciones S.A.D.C. Construcciones S.A.D.C. Construcciones S.A.D.C. presenta una proposición por un importe total de 3 millones 180 mil 673 pesos con 97 centavos Vigitalino Estrada Dicci presenta una proposición por un importe total de 3 millones 304 mil 120 pesos con 37 centavos Construcciones S.A.D.C. Construcciones S.A.D.C. Construcciones S.A.D.C. Construcciones S.A.D.C. Construcciones S.A.D.C. Presenta una proposición por un importe total de 3 millones 368 mil 232 pesos con 33 centavos Grupo Constructora Inmobiliaria Cava de México S.A.D.C.B. presenta una proposición por un importe total de 5.992.860 pesos con 99 centavos. Grupo Constructora Inmobiliaria Cava de México S.A.D.C.B. presenta una proposición por un importe total de 3.537.202 pesos con 36 centavos. Constructora Ruiz Cristales S.A.D.C.B. presenta una proposición por un importe total de 3.415.385 pesos con 85 centavos. S.A.D.C.B. presenta una proposición por un importe total de 3.481.154 pesos con 79 centavos. Construcciones y maquinaria del sureste S.A.D.C.B. presenta una proposición por un importe total de 6.939.067 pesos con 95 centavos. Paxir Construcciones S.A.D.C.B. presenta una proposición por un importe total de 3.023.647 pesos con 98 centavos. Juan Gabriel Farraroni Rasgado presenta una proposición por un importe total de 3.504.134 pesos con 94 centavos. Filiberto Cruz Reyes presenta una proposición por un importe total de 3.446.243 pesos con 1 centavos. Dragados Obras y Proyectos San Sebastián S.A.D.C.B. presenta una proposición por un importe total de 3.234.441 pesos con 18 centavos. Veldan Construcciones y Servicios S.A.D.C.B. presenta una proposición por un importe total de 3.691.173 pesos con 17 centavos. Constructora y Arrendadora Maya S.A.D.C.B. presenta una proposición por un importe total de 2.078.506 pesos con 4 centavos. Edith Berto Solís Domínguez A.A.D.C. Chávez Morales Proyectos y Construcciones S.A.D.C.B. presenta una proposición por un importe total de 3.541.932 pesos con 28 centavos. Sonia García Morales Proyectos y Construcciones S.A.D.C.B. presenta una proposición por un importe total de 4.573.998 pesos con 98 centavos. Constructor y asesores de Panteló S.A.D.C.B. presenta una proposición por un importe total de 3.779.555 pesos con 62 centavos. Rubén Ruiz Ramírez Proyectos y Construcciones S.A.D.C.B. presenta una proposición por un importe total de 3.656.308 pesos con 10 centavos. Naxa Infraestructura S.A.D.C.B. presenta una proposición por un importe total de 4.187.190 pesos con 15 centavos. Naxa Infraestructura S.A.D.C.B. presenta una proposición por un importe total de 3.391.010 pesos con 30 centavos. Naxa Infraestructura S.A.D.C.B. presenta una proposición por un importe total de 3.364.481 pesos con 83 centavos. Naxa Infraestructura S.A.D.C.B. presenta una proposición por un importe total de 3.901 pesos con 75 centavos con Anna Infraestructura S.A.D.C.B. presenta una proposición por un importe total de 3 30 centavos. análisis, cálculo e integración de todos los costos horarios de la maquinaria y el equipo de construcción análisis, cálculo e integración de los costos indirectos análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento utilidad propuesta ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? ¿De la fuerza Quetzales? ¿No trae qué? No, Quetzales ¿No traen Quetzales? ¿Qué documentación le falta? ¿Utilidad propuesta? ¿Qué le falta? Utilidad propuesta ¿Qué le falta? ¿Utilidad propuesta? ¿Utilidad propuesta? ¿Sí? ¿Sí está? No, no está Ah, ok Grupo Quetzales, ¿verdad? Grupo Quetzales No presenta No presenta utilidad propuesta Continuamos Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales Programa mensual de ejecución general de los trabajos Programa mensual de la mano de obra Programa mensual de la maquinaria y equipo de construcción Programa mensual de los materiales expresados en unidades convencionales Programa mensual de utilización de personal profesional y técnico La convocatoria forma E2 Relación de conceptos de trabajo y cantidades de obra Términos de referencia en su caso especificaciones generales El modelo de contrato Proyectos en un CD Encuesta de transparencia Nota informativa para participantes de países miembros de la OCDE Escrito mediante el cual el licitante señale expresamente la documentación de naturaleza confidencial que entrega Copia de la última reforma publicado al diario oficial de la federación en relación a los deslitos ambientales Protocolo de actuación ¿Sí? ¿Sí? La primera de la federación de construcciones solo presenta los formatos de relaciones de costos de materiales y programas de erogaciones de la institución general de los trabajos solo los formatos No trae los programas A la secuencia de buscarlo a la empresa 습니다 No trae los programas Hz Si pues 150 ahí No idea Pero los primeros quedan tiempo detente ¿Por qué? Gracias. ¿Se vieron? ¿Están? Ok, continuamos. Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas. Vamos a pasar con la documentación distinta a la proposición técnica y económica. Distinta. Yo digo, la distinta. La distinta. Luego la otra. La distinta técnica. Luego la técnica. No, es que yo ya recuerdo. No, no se pago en la... Ok, continuamos. Escrito en el que manifieste que es de nacionalidad mexicana. Escrito mediante el cuadro y clara que no se encuentra en alguno de los impuestos que establecen los artículos 51 y 68 de la ley. Escrito que manifieste los estudios, planes o programas. Declaración de la verdad. Declaración de la verdad. Declaración de la verdad. Declaración de integridad. Sí, ¿verdad? Escrito en el que manifieste el domicilio donde recibirá toda clase de notificaciones. Copia de identificación oficial vigente. Escrito que cuenta con facultades suficientes. Escrito en el que manifieste bajo protesta decir verdad que conoce el contenido de la fracción novena del artículo 49 de la ley general de responsabilidades administrativas. En su caso, convenio privado de las personas agrupadas. ¿Eso lo vas a necesitar? ¿Cuál? ¿Convenio? Sí, por favor. Si nos pueden hacer llegar los convenios de las personas agrupadas, por favor. No. Si se. ¿Cuál y el finalizamiento? ¿Cuál y el finalizamiento? ¿Cuál y el finalizamiento? ¿Cuál y el finalizamiento? No, no. Pues nada. O, ¿autede, sacめ a sí这 누구? No. Yo puedo... ¿T empire si nos cuenta? Oye, ¿qué… Ese no viene el código. No viene el código. mundo. Es el modelo. ¿Ya tenemos los convenios privados? ¿Ya tenemos los convenios privados? La empresa Dimajo, trae documentación de la licitación 39, no la 38. ¿Quiere pasar a verificarlo por favor? No, 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 queda como evidencia. ¿Ya no se devuelve? ¿No se puede devolver? ¿Tiene que llevar el árbol? ¿Quiere en el lácteo? ¿Quiere en el lácteo? ¿Quiere en el lácteo? ¿Quiere en el lácteo? ¿Si lo checa? Sí, sí, ya de hecho ya lo chequeé antes y le pregunté a la señorita. Las propuestas están bien, nada más que las ensorbitaron mal con el rótulo diferente. Ah, ok. La 38, la que le corresponde, la tengo ya con 39 de mi pueblo y venimos de fuera. Entonces, no sé si la puedo retirar para presentar mañana. Ya voy a retirar de fuera con las dos aquí. Sí, no se puede. ¿Ya viste precisamente donde estaba? La primera nota. 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 La segunda nota. La primera nota. La primera nota. La segunda 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 nota.